La guerra La guerra nunca cambia En sus traves Y mientras tu sigues ayudando a estos ingratos Tengo curiosidad Porque sigues Por las chapas, soy buena gente Sois buena gente con graves problemas Pensé que os vendría bien algo de ayuda Te presentas a las elecciones Si es asi No nos merecemos a alguien como tu aquí casi todos son unos cabezotas entiendes da igual lo que hagas para quedar bien con ellos diantres si los dalton tardaron tres generaciones en venderle un currusco a mi familia pero hay una forma de que hasta el más tozudo cambie de opinión aunque es una locura de campeonato en far harbour porque se odia tanto a los forasteros casi todos los de esta roca creen tener el derecho divino de caminar por aquí por lo que sé si tienes agallas para sobrevivir te habrás ganado un sitio te escucho antiguamente a los líderes los elegían con algo llamado el baile del capitán cuentan las leyendas que los aspirantes más duros crueles y majaretas debían poner un cebo para traer a lo peor que la isla pudiera enviarles cuando el aspirante a capitán mataba a la reina mayerler al rectador de la niebla o lo que fuera invitaba a toda la isla a un banquete con la presa si haces eso bueno no te nombrarán capitán pero te ganarás el respeto de todos porque me ayudas mi trabajo consiste en curar a la gente pero no sólo las lesiones físicas la isla corre más peligro que nunca pero tú podrías y digo podrías ser la cura que necesitamos con urgencia pues habrá que convertirse en una leyenda una leyenda me parto contigo hay un antiguo comedero de mayerler ahora se trata de un tramo traicionero junto a la costa ve allí y lanza un trozo de carne de lo que sea al agua la sangre y las vísceras seguramente atraerán algo luego espera me encargaré de que te vea alguien para que confirme a esos tarugos que eres de fiar guau rito de paso deja carne en el lago vamos a quitar esto de aquí completado vivir al límite así que mandando me vaina ok no había marcado más quitar esto pan comido habla con el viejo longfellow yo vengo de aquí yo vengo de aquí marinera continental tengo otra idea es tan loca como una caja de mutarachas pero eso no te ha detenido hasta ahora el casco ahora es muy resistente pero si una reina mayerler que lanzar un asalto frontal alguna vez os ha atacado una reina bueno aún no pero te aseguro que en esta isla el peligro es constante me temo que es cuestión de tiempo si puedo quiero ayudar sabía que podía contar contigo unos muros más gruesos podrían soportar la fuerza la masa y la velocidad pero el problema es el ácido lo único que he visto sobrevivir al ácido de una reina es otro mayerler los mayerler de nuestras islas tienen caparazones muy duros así que puedes recoger unos cuantos y traerlos a rastras entonces reforzaré la ciudad lo mejor que pueda caparazones de mayerler vale te deseo lo mejor te deseo lo mejor y este qué es esto aquí o el médico me pidió que fuera testigo y eso hago joder ay coño vas a morir pendejo y esto que voy a tirar ahí a ver que tengo para lanzar y no traje granada no traje nada la granada que tengo fue porque la conseguí por ahí a ver dice que la hace cualquier trozo de comida es cierto deja carne en el agua cualquier pedazo de carne no que no esté cocinado para que el olor lo 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 a ver hay una que se llama extraña no sé que hay una que agrego no esto no porque esto es mira que agrego la parrilla más dos de fuerza vamos a ver sube a joda sube 55 carne pellejo esto peje sapo que rompi hay una vaina que reviento ahhh vas a morir yo que te lo digo quiero no quiero rollo AH OK EJAM deja más carne en el agua Ya sé lo que van a dar estos cabrones. Quieren. Va a llegar un momento que va a salir uno más arrecho. Ya lo vi. Y esta arma no le va a hacer un carajo. Ya vi esto. No es esta la que tiré. La comieron, regra. La comisión. Ok. Ahí está. No, esto no. Ya va. Eso no. Eso no me gusta. Y aquí, pues... Muy mala idea. Ya. ¿Qué pasa? No, 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 no Mata a la Reina Marlux, ¿dónde está? Y legendaria, de paso. ¿Ve? ¿Cómo joden? Yo sabía. Y no me traje un gordo, una vaina de esas. Vente, vente, ¿dónde lo que está? Se leen, corre pendejo. Se van a matar. Claro, el veneno me está... Lo que me lanzó. Uy, desgraciado. Mierda. Pobre perro. Ok, ya no sirve. No, 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 no. Ya no sé cómo voy a matar esta vaina. Bien. Vamos a buscar un sitio donde me proteja al... Mierda, ese ha sido lo que lanza, verdad. Voy a ver un sitio donde proteja. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te haces 30 apásadas ahí? Corre. Como que no me vaya el bicho ese. ¿Dónde está el perro? Joder, mira, me va a bajar, me va a matar. Lo que más he hecho es... Mierda, ahora que te llega a matar. Viene el perro cabrón. ¡Ajá! ¡Coño! Por fin conseguí un sitio alto. Mierda, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Vamos aquí. ¿Será? Coño de la madre, yo sabía. Necesito esta arma de mierda, no puedo agarrar otra. Eh... Estas son buenas armas, ¿eh? No, no. No, no, no. Porque no guardar esta arma. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pues no. No, no, no. Me están llamando. Justo me llaman cuando estoy... ¿Será que...? Joder, por fin. Vuelve con Teddy Winch. Me voy a buscar a mi perro. ¿Dónde fue para parar? Perro. Acá, ven. Que nadilla con esta bichita, vale. Vamos a sacar esto. Que si hay otro por ahí... No lo mata, porque no lo mató. A ver, ¿qué tienes ahí interesante? Inición. Cuesta un 25% menos el punto de acción. Cañón de Goose. 264 de daño. 25% menos el punto de acción. Escafas envolvente. Percepción 1. Coño, pero que ladilla conmigo. No puedes matar esas vainas. Mantén mouse 1. Sí, pero... Todavía, chaval. ¿Hay vainas de estas? ¿Lo rogó por toda la isla o qué carajo hizo? Y albóndiga por allá de los más de pinga. Así como que, bueno, me dejaste solo ahí un rato, te dejo yo que te jodas. A ver... Voy a ir... Al río. ¿Será que voy al río otra vez? De donde vengo. ¿Será que todavía está vivo el tipo que es? Que mandaron a ver. Venga. 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 ¿Venga. Venga. Ah, mire, el caparazón de una vez Véngase Dos, uno y ya Vamos, uno Y hacemos la otra misión de una buena vez Lleva tres caparazones a la marinera Bueno, ya hicimos estas misiones ¿Dónde está el pendejo que estaba por aquí escondido? Yo creo que está muerto Porque él se fue para acá a enfrentar a los Los miniluts estos, los bichos estos, los cangrejos Nada más se le ocurre, escondese ahí Ya viene albóndiga A ver Bueno, yo me voy hasta acá Y me interesa estar La vaina es que no tengo ¿Qué munición es esta? ¿De dónde yo saqué esa munición? Dos milímetros Uy, ¿qué hice? Ah, esto es lo que lanza ¿Dónde? ¿Por qué te quedaste allá? Bueno, yo voy a Agarrar otra arma y Aquí se me imagina que esta era la que me iba a salvar Mira la radiación como la tengo A ver, ¿qué tengo para curar la radiación? Que puedo tomarme una vaina de esta y... No, hombre, la vaina es que me va a fatiga y... Perguero vaina Resistencia a la radiación No, no tengo nada que cure Resistencia... Ah, sí, tengo unas bebidas aquí Pero no las quiero gastar todas Bueno, yo no me quedo mucho tampoco Aquí está quedando Vamos a tomarnos una vaina de esta, chico ¿Me puedes hambre? Véngase Véngase para acá Nos quedamos sin agua En la nube ya no hay agua tampoco A ver Hambre, ¿no? Nos dio, ¿cierto? ¿Dónde están las tortillas? Acá Sí, y me da sueño Bien, yo voy a salir de esta puta niebla Y me voy a entregar las misiones Bien, entregamos las misiones Ya estamos acá A mi canal de ahí Cortaje a tus seres queridos con mis cañones de mano Cortar caparazones es un trabajo sucio La paga valdrá la pena Sí, vamos a ver cuánto me vas a dar por eso Tengo los caparazones de Meyer Lerk Por fin terminamos Todo lo que he podido soldar, embalar o pegar al condenado muelle está ahí Me siento como si ya pudiera sentarme y relajarme Toma esto Te lo has ganado ¿Ahora qué? ¿Qué tienes pensado hacer? Ha pasado mucho desde que me eché a la mar Ahora me llama Pero Lo dejaré para otro día Continental Otro arpón Y no era el 30% de la resistencia a la energía y el daño al objetivo Estos arpones Se fueran tan buenos estas vainas Yo me traje uno de hecho Hebreche el casco 3 Está Listo Creo que ya no Creo que me vuelves a fastidiar más Volcano Debate Shop tiene todo lo que necesitas No dejes que la isla te pille traición Cómprame armas ¿Y dónde está? Ah, mira el tipo aquí Escuchadme todos Escuchadme todos Corren tiempos difíciles Pero este banquete demuestra que podemos cambiar las cosas Sé que los continentales Han sido responsables de todo tipo de calamidades Pero este Es especial Ha hecho El baile Del capitán Es cierto Lo he visto Para mí Ya no es Un continental Es uno de nosotros Yeah Continental Vi todo el follón La reina Joder Estos zopencos sigan sin confiar en ti Pues que les den Creo que ahora serán más comunicativos Puede que hasta tengan más trabajos para ti Deberías hablar con Mitch en el last plank Mira nada más Habla con Mitch Necesitas algo más Mira el perro jugando con peluche Detalles sobre el trabajo Necesitas algo más Necesitas algo más Teddy Eres incansable No Joder No necesito nada más Toma esto Y si tienes ganas de socializar Hazlo Es tu fiesta Aumenta la velocidad De movimiento Portado El 10% Resistencia 2 Inteligencia 2 Completado Rito del paso Comida Estimulantes Mercancía Y ahora me tocaría hablar con aquella Vienen siendo más misiones secundarias Bueno gente Yo lo voy a sacar Si no tienes Iniciado La marea Cambiante Ayuda a la pequeña Bridge Ayuda a Mitch Y ayuda a la pequeña Bench Mira cuantas misiones aquí Hay de todo Mira esta no es la vieja de Déjeme ver cuánto llevo grabando Vamos a pedir la misión de una vez ¿Tú qué quieres? Espero que Far Harbor te esté tratando bien A estas alturas me conformaría con que la gente fuera civilizada Bien ahí trabajo ¿Conoces a alguien que necesite un poco de ayuda? En esta isla no es fácil pedir ayuda a nadie Y mucho menos a alguien de fuera Pero tengo una responsabilidad para con ellos Y podría encargarte cierto trabajo Sé que eres mucho más fuerte de lo que parece Anda dime qué pasa Sacamos el agua potable de una depuradora que hay cerca de la ciudad Poco antes de que llegaras hubo una fuerte tormenta Y debió de dañar los condensadores de niebla que protegen la ruta a la depuradora Envié a Howard Ambar a que los reparara Estaba fuera cuando los Meyer Lerks nos atacaron Y temo que lo hayan cogido también Esperaba que pudieras ir a echar un vistazo En el peor de los casos Podrías volver a activar los condensadores de niebla Si te ves capaz Debes dirigirte al sur de la ciudad Sobra decir que te pagaré No le pediría a alguien de fuera Que se jugara el cuello por nosotros Sin pagarle una suma justa por ello Además te vale Es que un condensador Daniela Necesitas herramientas o piezas La mecánica no es lo mío Voy para allá Necesitaré herramientas o piezas Para reparar esto por mi cuenta Hay que sustituir los módulos de energía De los condensadores Pero Howard se llevó los de repuesto En cualquier caso antes tendrás que dar con él Primero busco a Howard Ok Vale Voy para allá Bien El suministro de agua no durará mucho más Ruta segura Ahora Vamos a Como voy a descansar La reina Merela Joder Es lo único que dice ¿Qué necesitas? Que todos abran paso ¿De verdad mataste a la reina? ¿Es lo que dice la marinera? No lo incordies Debbie Pues claro que lo hizo Así se las gasta un tío duro Todos nos equivocamos contigo Bueno Menos la capitana Avery Si La santurrona de Avery Tenía razón Gracias por recordármelo En fin A esta Invita a la casa Creo que Dale Problemas con Avery ¿Qué te pasa con Avery? Avery nació en la isla Pero Se pasó fuera Mucho tiempo Avery ¿Quién es la marinera? No regresó hasta hace La marinera Miranera Diez Once años Y desde entonces Ha intentado Que adoptemos Las pamplinas De los continentales No digo Que no lo haga Con la mejor De las intenciones Pero No tiene sentido Cambiar algo Si funciona Bien Gracias Muy bien Vamos ahora Rechazar la copa Ok Gracias Es lo menos Mitch Puesto que él ha hecho El baile del capitán Tal vez Tu tío Eso es un asunto De familia Señor Mitch es muy orgulloso Pero el tío Ken Nos tiene preocupados ¿Qué problema Tiene su tío? El tío Ken Es el último Que sigue viviendo En la isla Sigue resistiendo Está más loco Que un saco De ratas Topo Hambrientas Mitch le envió Unos Condensadores De niebla Para mantenerlo Con vida Está a salvo De la niebla Pero los campamentos Estarán infestados De Dios sabe qué Mira Me avergüenza Pedírtelo Pero es de mi sangre ¿Podrías hacerle Una visita Y encontrar La forma De traer Su pellejo Hasta aquí Te pagaré Claro Y si no Quiere venir Bueno Al menos Échale un ojo ¿Vale? Te pagaré Igualmente Buscaré A tu tío Vive En el antiguo Centro De visitantes Del interior Ve con cuidado Le encantan Las trampas La resistencia Busca al tío Ken Sin nada La llora Pequeña Bitch Resistencia Ruta segura Pan comido Esto es De la principal Yo Fue Busco A la carajita Esta La tal China Esta No sé Cómo se llamaba La tenían secuestrada Y me fui Haciendo Toda la secundaria A ver Este está aquí Busca Howard Doombard Está cerca Y esta Busca El tío Ken Vamos bien Todo está cerca Así que Lo puedo hacer Pero antes En una habitación Porque como Me está pidiendo Que tengo sueño Ok Wow Me está pidiendo Que vuelva a ayudar A la marinera ¿Cuántos míseros Me vas a dar tú? Marinera ¿Cuál es el dilema? ¿En qué piensas? La gente cree Que es una invención De marineros borrachos Pero nadie navega Cuando hay niebla En el fondo Saben Que hay algo Merodeando por ahí ¿Alguna prueba De que la muerte roja Es real? Cuando era pequeña Salí a navegar Con mi tía La niebla La niebla La niebla nos envolvió Rápido y profundamente Entonces la vimos Una impía luz roja carmesí Que se alargaba Hacia el cielo Mi tía Mi tía no era tonta Remamos a tierra Como si no hubiera un mañana A pesar de la marea Logramos llegar Creo que la muerte roja Podría existir Bien Una mente abierta Con la faena cumplida Y tras conocer A alguien como tú Pretendo acabar Con este terror impío Que en todos estos años Se ha llevado Docenas de barcos Pretendo dar caza A la muerte roja ¿Me acompañas? Cuenta conmigo Llévate las armas De muerte y de destrucción Masiva que tengas Nos vemos en el muelle Tú con tu embarcación Y yo con la mía Este viaje Pondrá a prueba Nuestro coraje Más que cualquier otra cosa Inicia la gran casería De tu arco Qué barco Ah, tengo un barco No sabía Armas, munición Y recuerdos Bien Me imagino que la Una gran casería Ah, el barco Sí, ya va Espérate, cálmate Seguí preguntando por aquí Si hay Alguien más Necesita misiones Fue importante En su época A ver La pequeña Bert Señor Quiero hablar contigo Tengo catorce chapas y media Quiero contratarte Catorce chapas y media Ay, rechazar Ay, rechazar Ayudando Tal vez pueda ayudar Pero no quiero tus chapas Es verdad lo que dicen de ti Aún así Si me ayudas Te pagaré Este muelle No es lugar Para los de Far Harbor Como sigamos aquí Nos marchitaremos Hasta morir Necesitamos tierras Para poder prosperar La serrería de Ecoleik Posee líneas de alta tensión Conectadas a la granja eólica Si despejas la zona Los de Far Harbor Podrían conectar Los condensadores Y alejar la niebla Es inteligente la cara ¿Cómo lo sabes? Mi padre era mecánico Y de los buenos Pero la niebla se lo llevó Bien No me esperaba Una petición tan madura La niebla nos mata a todos También a los niños Sé que la paga es una miseria Pero mis amigos se reagruparán Seguro que hacen lo que sea por ti Que estarán en deuda Ayúdanos Invertir la niebla Invertir la niebla Completada Segura la sirena Ah Vuelve con la Pequeña Ok ¿Alguien más necesitado? Está loca Ya hablé con ellos Vamos isla Puedo con todo La niebla es un veneno enviado por los hijos de lado Ok La vieja está chota Creo que no le he pedido más nada Y tú ¿Qué puede ofrecerte de Bateshaw? A ver ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Solo intento ganarme unas chapas Por cierto ¿Quieres comprar algo? No puedo Negociamos Vamos a equiparte Si acaso nada más esto ¿Qué carajo? A ver No No vendes nada interesante Atuendo Casco Marina y reconocimiento Me gusta este casco ¿Cuánto vale un Jujuj? Un C 1700 ¿Quién te va a comprar el casco? Chao ¿Tú? La niebla Es peligrosa ¿Vale? Bien Vamos a hacer lo siguiente Primero Datos R, ¿no? Mapa grande Bien Aquí Vuelve con la pequeña Wesh Y este Y a tu arco No me interesa Busca A el loco este Hacemos esta ¿Cuál más? Una Dos Nada más Esa dos Vuelve la pequeña B Vuelve con la pequeña B Ah, ya esto lo aseguré Pequeña B Quiere Conjuntar De nuevo Ah, déjame ver Yo creo que eso Como que ya lo hice Por lo que veo Al final La isla Nos puede a todos Pero yo todavía estoy A ver, niña He despejado la serrería Ah, sí La serrería Que bien Que cari guapa Parate Debemos ver a la capitana Necesitamos Continental La gente sigue Abandonando la isla Pero volverán Cuando sepan Que ya tenemos Tierras para reclamar Mis amigos Ya han corrido la voz Le daremos la vuelta A la tortilla Ya verás Habla con la pequeña Otra ¿Eh? El shop Tiene todo lo que necesitas Armas, armas Y más armas ¿Qué tal, Berta? Perdón, señora Reina Cuaja No tenemos tiempo para ti La persona del continente Limpió la serrería De Ecolake La serrería es segura Por ahora Debemos actuar rápido Tenemos que dejar el muelle, capitana Si nos das los condensadores de niebla de Acadia Mis amigos podrán ocupar la serrería Sobrevivir No es solo mantener la niebla a raya Debemos permanecer juntos, Berta Pero aquí no hacemos nada La gente de Far Harbor necesita su tierra Algo que cuidar y proteger Me equivocaba contigo ¿Qué? Contigo no Tú Berta conoce la isla mejor que tú Avery Si les damos condensadores Materiales Y la oportunidad de levantar defensas Sobreviviremos sin problemas Incluso prosperaremos Wow, un precio bajo por una oportunidad La isla es muy peligrosa ¿Puedo echar una mano? Yo también ayudas Entonces tendrán más opciones Dales los condensadores de niebla Avery No seré yo la que se oponga Pero hasta que no nos ocupemos De los hijos del átomo Colonizar de nuevo la isla Podría saliros caro Vamos, Berta Deberías ver cómo va Eco Lake Seguro que los amigos de Berta Te dan la bienvenida Y acepta esto No dejas de asombrarme Completado en mi tierra de niebla ¿Qué me diste? Comida, estimulantes, mercancía Completo yo a la pequeña Berta Y ahora ¿Será que ya puedo? ¿Puedo hacer la misión? ¿Puedo? Tú no No conocía a nadie Que hubiera hecho El baile del capitán El baile del capitán No, no dice nada de eso Pendeja No sé Porque se fue a correr Como un pendeja Uy, ¿qué es esto? Ah, aquí Bien Vamos a buscar el cuerpo De fulanito Si es que está vivo, ¿no? Ese así estilo La patrulla perdida De... ¿Cómo se llama? De... De... Ustedes me entendieron La patrulla perdida De... Ajá, ¿eh? La he tirado por aquí Uy, no Y si está vivo Lo voy a matar Con estos rayos A ver Sí, porque estos rayos Atraviesan a... Parece que Howard No lo consiguió Tendré que reparar Los condensadores Por mi cuenta A ver qué hardware Esto se siembra La chapa Condensador No, no Componente De niebla 3 Bien Componente de condensador De niebla ¿Qué más tienes ahí Para mí? Ah, mira Viste Si hubiese sido Otro Coyo Hardware Que venga A ver Datos Hay uno aquí Usa el módulo De condensador Bien Hay uno cerca Qué bueno Oh, qué bien Carga, hay uno que está más lejos 53 Vamos para arriba Tiene que aparecer un monstruo Una vaina rara aquí Porque Yo no creo que esos cangrejitos Habían matado al pobre Howard Bien 71 A ver ¿Dónde le lucé entonces? Hola mamá de gallo Sí, mira Ajá Aquí están Estoy alejando mucho de casa Claro Este es para Para la Ah Aquí está A ver No sé En este momento Es cuando sale el monstruo grande Y ahí me jode la vida No hay nada aquí Ah, de hecho Yo pasé por aquí Ahí está ¿Viste? La pared de sangre No, no Esto no te va a hacer nada Desde aquí Ya Eso es todo Ok Ya hicimos esta misión Ahí hablamos con ellos Y le devolvemos su forma Ahora vamos a Centro de visita De Nauter Park Busca al tío Ken Vamos a buscar al tío Ken Vamos allá Estamos relativamente cerca Ah, mira aquí Seguramente esta vaina manana Se convirtió en un asentamiento También Tengo que convencer al viejo Que no digo yo que es un viejo Hola Tío Ken La madre Viejo cabrón ¿Cómo va a poner esa vaina? Sí Yo debería de buscar un sitio donde guardar, ¿verdad? No sé que vaya a cagarla ¿Cómo tú vas a meter? ¿Cómo tú vas a meter? La pared de sangre Por esto, ¿verdad? Me imagino que aquí dentro también tiene Mira viejo Pendejo ¿No tienes por ahí un colchón de...? Ah, aquí Muy bien Por si algo sale mal No he completado Ayuda a defender el cruce Pavo Estoy metido aquí Tío Tío, ¿qué? Lárgate ¿Los ves? ¿Ves esos cadáveres? Lo son gracias a mí Lárgate Si no quieres hacer la larga caminata Mira, mira, mira Ahí hay un bicho ahí corriendo Se te está llenando todo esto Oh, maté al tío Ken ¿Qué mierda es esta, oye? Ay, Dios mío Y los muy cabrones me dan un logro de paso Así como para que te emociones ¿Qué logro me dieron, por cierto? Este Hoy es 14 de diciembre Que la niebla retroceda Desbloquea la ubicación de tres talleres de Far Harbor Me das el logro Y me mataron ¿Cómo me vas a dar un logro si me mataron? Es más, ¿cómo voy a desbloquear? Ni siquiera me dejaron ni hablar con el VGT Eso me pasó en el Metro 2033 Mira, ahí vienen los cabrones ya Y no me van a dejar ni hablar Mira, ¿viste, viste? Ahí viene, ahí viene Yo tengo aquí una granada, ¿cierto? Esta no hace mucho, pero bueno Bueno, no, no, menos Uy, ahí vienen bastantes Coño, pero no me tiré Ni granada Me queda niña Mira, bendita granada Otra vaina Con tantos monstruos que hay en esta bendita... No No Me van a jugar a otro Ya estás herido, ¿tú también? Puto Jejeje Esta es mi casa ¡Esta es mi casa! ¡Suelve al boletmon gente ahí! ¡Esta es mi casa! Oh yes, que todo reloj Una que tiene una metralladora ¡Hijo! ¿Hijos? Mierda, mierda. Seguramente me dio los pies. Si, voy a morir. Está tirando granada, pana. Eso no va a llevar nada. Coméntanse. No, esta arma no le puedo dar, porque seguramente si está el viejo ahí, le puedo. Coño, pero... Esta es mi casa. ¡Vete! ¿Este aquí? Uh. Ah, ya te vi que me disparaste. Apenas me viste, ¿verdad? Uy, por ahí. Esta es mi casa. El cabrón, el legendario, de paso. Uy, he matado a dos legendarios. No, ahora uno solo. Mira el cabrón con el bendito clavo ese. Ahí hay uno con esa ametralladora de... Ese creo que es la de... Sí, es que fluye la sangre. Esa es la ametralladora. Creo que es la que tiene... La... La... Vaina de fusión. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esa puta mía que ahora es la que me preocupa. Esto va a ver. Escucho tres armas distintas. Pero, aparte de la del vejete que es un arma pendeja. No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... 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 Me quedé con la metralladora, a ver... No... 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 Mierda, que no me salgo ni loco... Esta es mi casa... ¡Vete! Queda otro con un arpón... Lo veo... ¡Ven de eso! ¿Vas a recibir una paliza de un viejo? ¡Ja, ja, ja! Y a Luandiga... ¡Hecho! Ahí está, mira, mira, mira... ¡Coño, coño, coño! ¿Cómo me tiras una granada desde ahí adentro? ¿No? ¡No lo oyes! ¡No te hablas! ¡Vas a recibir una paliza de un viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo oyes! ¡No te hablas! Aquí... Aquí abajo... ¡La niebla te atrapará! ¡Los atrapados! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Cómo hace para que granadas? ¡¿Qué putas granadas ahí?! ¡Muerda! ¡Derve, que se acabó este pedo! ¿Cómo van a hacer para lanzar las granadas? Tiene que ser un curso intensivo de lanzar granadas con... con los tramperos La munición 50% más de daño a las extremidades Muy bien Creo que el arma yo tengo más arrocha que esta Ahí está el viejo cabrón Arpón A ver 165 de daño Hacen estos bichos Pero hoy tengo otro arpón allá que hace más daño que este Y este Impresionante, ¿no? No pudieron haberle metido más esto, esta vaina Uy, esta arma no es la de De palanca Es que ni mejoradas sirven Bien, ahora vamos a Hablar con el viejete Tenemos que convencerlo que se venga con nosotros De lo contrario Oye, yo pensé que yo había matado aquí adentro a un Ah, no Entonces fue el que murió aquí Yo pensé que había matado un Un legendario Otro legendario aparte de este Pensé que habían tres Y hay dos Resistencia al daño No, esto No tengo la posibilidad de incendiar al atacante Cuerpo a cuerpo Una vez cada 20 segundos El blindaje de muchas de estas vainas Está muy bueno No lo voy a negar O sea, está bien Por aquí hay otro cabroncete con arpón Este sí Este sí lo maté Este es el arpón Oye ¿Y dónde está el cuerpo? Ah, aquí está No, este no era Este piso una mina Este es el del arpón Y este Habían tres con arpón Los carros del viejo Rifle de caza 65 Vale Nada de cabeza es aula No voy a hablar contigo viejo Porque sé Que tengo que convencerte seguro Bueno, es lo más seguro Y Y voy a guardar Sí, voy a guardar Y si fallo en convencerte Pues bueno Lo puedo cargar nuevamente Mira Tío Ken Te voy a decir algo Esto puede ser Muy buen Asentamiento No te lo voy a negar Esto está bien Está céntrico Está cerca del mío Mira, aquí está Donde estoy yo Pero te voy a decir algo Hola Estás vivo De vaina, ¿viste? No está mal Mitch ha hecho bien Al enviarte Aún así Es hora de que te vayas Adiós Adiós Antes de que atraigas A más de ellos Mierda, ¿yo? ¿Por qué quedarse aquí? ¿Cómo puedes quedarte aquí? Es peligroso Convencerlo a que se venga Mitch me ha enviado Para ponerte a salvo en casa Ven a Far Harbor Mitch se preocupa demasiado Estaré bien Ahora vete por donde has venido Vamos a ver si Cargando la partida Nos podemos convencer Está hoy ahí directo He tenido mucha suerte O es porque el nivel de conversación que tengo Oiga No está mal Es el correcto Está bien Mitch ha hecho bien al enviarte Aún así Es hora de que te vayas Adiós Adiós Con el paladín este Ese de la patrulla perdida Que me salía de este color Como este amarillo más intenso Mitch me ha enviado Para ponerte a salvo en casa Ven a Far Harbor Este es mi hogar ¿Y qué? ¿Quieres que me agazape Como a un mendigo En Far Harbor? No puedo irme Sin más Te llevo de vuelta Será un funeral Tómatelo como Vacaciones Hijo Taten rojo Será Tómatelo como unas vacaciones Ya volverás Cuando seas seguro Qué persistente eres Vale ¿Estás feliz? Me has sacado de mi casa Recogeré mis cosas Vuelve con Mitch Sí Esta mierda aquí te van a matar Viejete Ah mira Aquí está el taller Claro Por supuesto Ya tenemos esa misión A ver Tu arco No La resistencia Vuelve con Mitch Vuelve con el capitán Con la capitana Avery Ya esto lo reparaste Ayuda a la marinera Sí Todo está para allá Excepto esta vaina Tienes más nada que hacer Bueno gente Yo lo voy a dejar hasta aquí Sí Lo voy a dejar hasta aquí Ya está bueno O no No lo voy a dejar hasta aquí Voy a hacer algo Voy a Arreglar este asentamiento Que no eran necesarios Porque qué carajo Voy a arreglar este asentamiento Lo voy a convertir en un asentamiento Me imagino que aquí me podré Podré llevar muchas cosas Mira Escopeta Sí Hay muchas cosas por recoger Y cuando vayas a entregar las misiones Allá en Far Harbor Continúo la grabación Estoy a dejar para arriba Gracias Estén Estas son Estas son Estas son Estas son Estas son Estas son